En horas recientes, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea destruyen en inmediaciones del Pacífico una pista aérea desde la que al parecer se hacían envíos de droga a Centroamérica. Una vez determinada esta legalidad de la pista, la Fuerza Aérea colombiana despliega la agrupación de comandos especiales de la Fuerza y junto con la Armada Nacional destruimos esta pista. En las imágenes se aprecia la pista que consta de más de mil metros cuadrados. Asevera Guzmán Morales, que a causa de su tamaño y los trabajos inadecuados que se ejecutaron para diseñarla, causaron un impacto ambiental irreversible. Se ve claramente como en la mitad de la selva lograron abrir un terreno y esto viene junto con un daño ambiental grandísimo, el romper, el talar, el organizar estos sitios de aterrizaje para utilizarlos en el narcotráfico. Los comandos pudieron acceder a dicha pista en aviones tipo Cessna, diseñados especialmente para ingresar a zonas de difícil acceso. 60 días duraron las investigaciones para dar con la pista ilegal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!